Darme la oportunidad de llevarme unas cuantas monedas a mi hogar y darme la felicidad a los míos. Hoy, padre, te pido que me den la fuerza para realizar este trabajo y darme el aplauso y el respeto de este. Señor, esta es la sesión tuya, que Dios te acompañe allá, a tu reino, con gusto acudiré a la cita, sabiendo que hasta hoy he realizado en lo que a mí me ha gustado, ser jinete de toro. Hoy, mi mejor esfuerzo se lo brindo a este público y mi mayor anhelo es estar contigo. Es humildemente lo que te pide tu hijo, el jinete. ¡Amén! ¡Échame la vida! ¡Gol Adúm! ¡Gol Adúm! ¡Gol Adúm! ¡Ah! ¡Muy buenas diejud Estados Unidos Ríos a Santa Vella Spot! ¡Gol Hindotecían! ¡Sinlejante! ¡ çıkar de hogar tillyكن de andrirro! ¡Aima! ¡Ay! ¡Qué se me da como! ¡Ay! ¡Qué se me da como de ropa! ¡Ay! ¡Qué se me da como los vamos al aire! ¡Golいただca la bonita! ¡Ay mametita! ¡Hazle María Polítima! ¡Ay Chayagua! ¿Quién va? ¡Ay no es cierto ya no! ¡No es cierto así que arriba! ¡Este es el duenso! ¡Hazle María Polítima! ¡Ayichich en el brazo detalla! ¡El puero eighty- ye-ahopá! ¡Parkel k ripá! ¡Hay que regalarte los maisons qui sen sí ¡no! ¡Campele, reparle, open el brazo! ¡Five en el brazo cabecero! ¡Five en el brazo! ¡Ay, señoras y señores! 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 ¡Cantan todos los casos! ¡Cierro! ¡Abro! ¡Es el clarismático Miguel Muerte! ¡En un pueblo que partillea! ¡Unos kilómetros de la sesión! ¡Santan todos los tiempos! ¡Es el clarismático de los hombres de los hombres! ¡El todo se llama Poqueye! ¡Toro se partillea! ¡Y desde que los esquinas! ¡Cantan todos los tiempos más adelante! ¡Adriétala con esta cana! ¡Ahí está la ciudad de mis amigos! ¡Y el mente! ¡Nos traece el todo y la pago Poqueye! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! ¡El todo tiene ganas! ¡Que caigan los campanes! ¡Feliz señor! 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 ¡Venga, me suele! ¡Es todo! ¡Quién es lo que me manda! ¡Cuando tenga segura la monta! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Echa el rechazo de bravo! ¡El mundo en el torneo echa la monta! ¡La vuelta, la muñita! ¡Ahí está el rechazo de la mano! ¡Echa el rechazo de bravo! ¡Echa el rechazo de bravo! ¡Echa el aplauso! ¡Echa el aplauso! ¡Echa el rechazo de bravo! ¡Echa el rechazo de bravo! ¡Mi señor! ¡Aquí se votó por acá! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Ahí está el rechazo de bravo! ¡Listo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, me suele! ¡Ahí está el rechazo de bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Aquí se lo dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!